¡Gente, pongan atención a esta entrevista, porque de verdad que voy a hablar con una estrella de la música latina! Obviamente él ha generado todo un movimiento, ha sido uno de los pioneros del trap a nivel mundial, y bueno, él es conocido como el Real OG, pero es el nada más y nada menos que gran, gran, Mickey Woods. ¿Cómo estás, Mickey? Activo, activo, contento, ya tú sabes, ready, loco por llegar a México. Oye, ya te extrañamos, aunque has venido frecuentemente a México, ¿no? Es un país que realmente te quiere, te ha abierto muy bien los brazos, es uno de los más escuchados para Mickey Woods. ¿Cómo te sientes con este cariño de México? Sí, no, súper contento, México es uno de los fanbase, ¿sabes? De los más grandes que me apoyan en mi carrera, y pues tengo que devolverle ese amor, cada vez que voy a México los fanáticos me tratan, ¿sabes? Como es, y pues siempre saco tiempo para compartir con ellos, y pues súper contento de estar de vuelta. Estar de vuelta, y ya te queremos porque debes de venirnos a presentar Bill Different, ¿no? Que es tu más reciente EP, que ha sido, bueno, pues realmente una gozada para todos tus seguidores, ¿no? Que esperaban ese trap con el que siempre has acostumbrado, mezclándolo con el reggaetón, ese, ese, también esa colaboración que tienes con Ryan Castro, ha gustado increíble. Pero cuéntame, ¿cómo es que, pues este EP se fue dando? Porque incluso la colaboración con Ryan se hizo hace como dos años, ¿no? Nada más que tuviste un percance, se perdía el audio, pero se recuperó. Cuéntame cómo se fue dando este EP. Pues fíjate, poco a poco, poco a poco, o sea, enfocado siempre con el tema de Ryan, pues la vez que fuimos a Colombia nos encerramos en el estudio, trabajamos el tema, tuvimos buena química con los productores, el tema fluyó súper fácil. Luego, pues hace un percance que se había perdido el audio, pero lo pudimos rescatar. Pero ya en ese tiempo que lo rescatamos, ya yo tenía el proyecto ya casi completo de Build Different. Y pues decidí añadirlo en ese proyecto. Build Different también, el proyecto es completo, a pesar de que, a pesar de que tiene trap, que es mi esencia, pues también tiene reggaetón, que es ese tema de Ryan Castro. Tiene otro reggaetón que se llama No Me Dañes el Mood, que es como que más para discoteca. O sea, tiene el de cripto, que es como que un trap comercial. Y los otros tres temas son trap ya que están acostumbrados a escuchar de mí. Y pues, o sea, así fluyó Build Different. Oye, Miki, lo decía al inicio, eres uno de los pioneros del trap, ¿no? Quizá uno de los más grandes exponentes a nivel mundial de nuestro trap, obviamente en español. ¿En algún momento te planteaste esto en estos ocho años de carrera, convertirte en este ícono? Pues fíjate, en verdad es un sueño, ¿sabes? Uno sueña con crecer, con llevarse un movimiento más allá. Ya sabes, son ocho años de carrera allá, el tiempo pasa a las millas, ¿verdad? Pero para esto se trabajó. Tengo también, ¿sabes? Con los fanáticos siempre he demostrado mi verdadero yo. Y es por eso que los fanáticos se han identificado conmigo y pues me siguen apoyando al pasar el tiempo. Y pues, ¿qué te puedo decir? Seguimos trabajando duro para seguir logrando cosas grandes. ¿Cómo se puede seguir teniendo esa esencia, Miki, de ese chavo que salía de Real Nigga siempre, baby, y seguía evolucionando? Pues fíjate, trabajando duro en el estudio y gracias a Dios, pues pude encontrarme, pude encontrar mi esquina, mi flow natural como tal. ¿Sabes? Mi personalidad siempre ha sido la misma, siempre he sido la misma persona con los pies en la tierra, ¿sabes? Respetuoso, respeto para el que respeta, ¿entiendes? Nunca he dejado que la fama se me suba a la cabeza ni que un personaje me arrope, ¿no? Siempre he sido yo. Y pues siento que por eso es que los fanáticos se han identificado mucho conmigo y pues se identifican con mi movimiento y siguen ahí en firme apoyándome. Exacto. Obviamente el título del disco o del EP tiene mucho que ver contigo, Build Different. Te has ido construyendo totalmente diferente, digamos, a lo que la industria, ¿no? Se va manejando. Tú has ido un poco en contra de la marea. ¿Ya te ha costado más trabajo quizás seguir este camino en el que tú has querido ir trabajando? Pues sí, cuesta un poquito, cuesta un poquito más de trabajo, pero al final, ¿sabes? La recompensa va a estar ahí como quiera. Y pues qué mejor que sentirse contento con uno mismo cuando uno se mira al espejo, ¿sabes? Sin no tener que fingir una persona que uno no es. Y pues como digo, poco a poco, abriendo caminos, rompiendo el matorral poco a poco, yo creando mi propio camino. Y pues, ¿sabes? No, no, ¿cómo te digo? No pierdo la fe y la consistencia de que cada día, cada año y cada vez más vamos a seguir creciendo. Exacto. Oye, Miki, obviamente siempre deseaste hacer música o siempre supiste que tenías esta parte, este talento para poder explotarlo, porque eso siempre lo has dejado claro en las entrevistas. Pero digamos que empezaste a irte hacia la música por también tener un ingreso, ¿no? En ese momento estabas trabajando en un almacén, como todos tus fans lo conocen y lo saben, pero digamos que empezaste a ganar dinero. ¿Cómo después le tomas justo esta esencia de la música, del arte, de irte por eso y no irte quizá por la fama, por las cosas como más superfluas que trae también la industria? Pues fíjate, sabes, es como todo en la vida, a mí me gusta el baloncesto mucho, pero al final del día cuando, si tú vas creciendo en el baloncesto y vas a diferentes ligas, pues el ingreso va a subir también. Eso viene de la mano como tal. El amor siempre está ahí. Siempre he amado el arte de la música, el arte de componer, el arte de expresar lo que... perdón, el arte de expresar lo que siento en esos momentos y pues el dinero es añadidura ya pues en el transcurso, mientras uno va creciendo, pues, vuelvo y repito, eso va de la mano con la fama también. Mientras más fama uno tiene, pues también el dinero sigue aumentando, pero a la misma vez uno tiene que estar claro y vuelvo y repito, con los pies en la tierra para no dejarse cegar por eso y pues seguir haciendo lo que... O sea, de no olvidarse de donde uno comenzó, del amor que uno sentía por esto y pues eso es lo que te puedo decir. Cuando recuerdas dañarme la mente, que evidentemente fue ese boom que hizo que Mickey Woods se hiciera presente en la industria, ¿qué recuerdas? ¿Qué recuerdas que dices, wow? O sea, en ese momento admiro ese Mickey que tomó esa decisión. Hache, que estuvimos, ¿sabes? En ese tiempo, tuvimos un hotel como por dos semanas, pero literalmente sin nada, ¿me entiendes? ¿Sabes? No había dinero para comer, no había... Uno tenía aquí la Walmart a comprarse unos Jospokes o algo así para recalentarlo, para poder seguir trabajando, pero, ¿sabes? El enfoque era siempre música, ¿sabes? Música full. Uno se levantaba, esa fue mi primera experiencia como tal en un campamento, se puede decir, ya que pues no fue un estudio, es un estudio como tal que yo grabé todas esas canciones, fue un hotel, tuve como dos semanas. Al principio, el primer plan no era para ir a eso, era para hacer unas cosas por allá en dos o tres días y se estiraron los días por dos semanas porque ahí fue que montamos el campamento en el hotel y pues empezamos a grabar y ¿qué te puedo decir? El hambre, el hambre por lograrlo, es lo que me transporta eso, ¿sabes? Eso para mí era algo, ¿sabes? Increíble estar allá apenas sin tener dinero para, ¿sabes? Para uno por lo menos, qué sé yo, darse una vueltita por ahí o algo, pero estuvimos encerrados, cuartelados, como dicen por ahí, por dos semanas haciendo música y pues gracias a Dios en el futuro me trajo mi recompensa. Exacto y obviamente pues lo estás disfrutando ahora, ¿no? y también en una etapa distinta he escuchado también que dices sí, soy un cantante, soy un artista, pero sobre eso soy un papá. Creo que también la familia te ha cambiado. Sí, no, mucho, mucho, mucho. Mi hijo, cuando yo comencé la carrera, ¿sabes? mi carrera como tal, mi esposo estaba embarazada, ¿sabes? Mi hijo no había nacido. Luego en el transcurso mientras yo me voy pegando, pues mi hijo también va creciendo y pues hubieron, ¿sabes? En el principio pues hubieron días que a veces uno no podía estar por uno estar trabajando y qué sé yo y pues eso fue poco a poco cambiando a uno también ya que pues el tiempo, el tiempo pasa y no vuelve para atrás, ¿entiendes? El nene, el nene va a crecer y no va a volver a ser un niño. ¿Sabes lo que te dije? Pues no quería perderme esas etapas, esas etapas ni esos momentos importantes y pues siempre he sacado mi tiempo para no perdérmelo y lo pongo todo en balance, ¿entiendes? Claro. Para mí, ¿sabes? La música es importante, obviamente, mis fanáticos son importantes, pero también mi hijo y mi familia es importante y pues no puedo descuidarla a ninguno de los dos y pues sí te puedo decir que me cambió la vida ya que pues ese es el motor de mi vida por el escudo sal a trabajar y echarlo todo. Exacto. Oye, pero me llama la atención que tú siendo un amante de la música, de pronto dices que no te gustaría que Mick, ¿no? Que es tu hijo y que lo conocemos porque compartes cosas a través de tus redes sociales, pues dices que no te gustaría que él hiciera música en ese caso, ¿no? Sí, no, me gustaría, pero todo a su tiempo, a su edad, ¿entiendes? ya cuando él esté mayor de edad que él pueda escoger ya que pues la música es una cosa y el negocio es otra cosa, ¿sabes? La música uno lo hace con el amor, con el cariño posible, pero ya cuando uno entra al negocio como tal, uno tiene que estar, ¿sabes? fuerte de mente, saber cómo lidiar con las cosas ya que pues el negocio trae otras cosas que antes de tú entrar en la música tú no entiendes y tal vez tú lo entiendes en el camino y en el proceso y pues por eso no me gustaría que esté en la música a su corte edad, sino que cuando ya él sea adulto y esté maduro mentalmente pues ya él pueda tomar sus propias decisiones y sepa cómo navegar en ese camino. Exacto, hablas de algo bien importante de ser fuerte mentalmente, en esta industria se necesita, ¿no? Porque constantemente están ustedes expuestos a críticas, al género, a todo. ¿Cómo ha sido justo haciéndote fuerte de este, digamos, en México decimos como este cuero grueso que las críticas no hagan que te desilusiones o no hagan que digas híjole, ya no me quiero enfrentar quizá este monstruo que puede ser la fama, ¿no? También. Pues fíjate, en verdad, no es fácil, pero tampoco es algo difícil ya que pues cuando uno entra en este ambiente pues tú sabes que eso va a agarrar de la mano y pues uno tiene que prepararse para eso. Aparte también saber que uno tiene gente que no puede dejar caer, ¿entiendes? Uno tiene a sus fanáticos, uno tiene a su familia, que uno tiene que pues darlo todo por ellos ya que pues sin los fanáticos uno no hubiese estado aquí tampoco ya que pues ellos son los que apoyan el producto y apoyan tu música y todo eso y pues tampoco uno puede dejarlos caer así porque sí, ellos confían en ti y pues uno tiene que seguir dándole dándole duro y también pues como lo que estábamos hablando uno ya, yo cuando yo entré en este género yo entré ya más, sabes, con 25 años ya un adulto ya con la mentalidad clara de lo que quería y pues es por eso que también siempre uno se mantiene con la mente fuerte y eso es lo que ha hecho ¿no? que también no que hagas en estos episodios que muchos otros artistas también han compartido y no estamos y no estamos exentos a eso no estamos eso como quiera puede afectar ¿sabes? en el sentido de que a cualquiera le puede pasar que uno tenga sus altas y sus bajas ya que somos humanos ¿entiendes? y pues siempre vamos a tener nuestros altas y nuestras bajas pero lo importante es volver a poner los pies en la tierra y pues a enfocarse en la mentalidad y no olvidarse de donde uno viene y el por qué uno comenzó en esto oye, siendo un ídolo urbano ¿no? que así la verdad es que lo eres ¿no? por todo lo que has hecho no solamente en las cifras que ahora son muy importantes ¿no? pero yo lo veo más en esta onda de la reinvención de la evolución de hacer música por amor ¿no? porque es lo que haces pero ¿tú estás de acuerdo con muchos de los comentarios que tus fans hacen a través de redes sociales en el que dicen que eres un artista infravalorado? puedo decirte que en verdad puedo creerles que sí un poquito un poquito ¿sabes? yo tengo mi fanático tengo mi logro tengo mi éxito pero siento que también ¿sabes? hay mucha gente gente todavía que todavía no 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 conectado con Mickey Wu pobre que hoy hay razón pero sé que tampoco pierdo la fe de que eso va a cambiar y va a seguir y yo voy a seguir creciendo cada vez más cada año lo he demostrado uno sigue creciendo y pues ¿qué te puedo decir? puedo compartir esa opinión exacto hoy en día todo mundo se dice que es un realogy ¿no? ¿tú qué preguntas al respecto? no, normal normal ¿sabes? eso es un término que yo no lo inventé ¿sabes? eso es un término que se usaba mucho allá afuera pero no es hasta que yo lo traigo a los latinos que ahora pues los latinos también se está usando mucho ese concepto ¿eh? ¿y qué te puedo decir? ¿sabes? había otros artistas que a lo mejor pues tenían ese nombre también pero ¿sabes? el que lo hizo relevante literal puedo decir que fui yo aquí en el género latino y pues normal son cosas que pues para eso uno está aquí como artista o sea hay otras frases también como no te voy a mentir como no cambiamos feca never que uno también pues las creó y las pegó ¿entiendes? y pues cuando lo escucho pues uno se siente orgulloso de los que no pueden es negarlo exacto si pudieras darle un consejo a estos nuevos artistas que van surgiendo a través de redes sociales como fue tu caso ¿no? que Freestyle Manía marcó también algo bien importante para ti para que la gente empezara a conectar contigo orgánicamente ¿qué consejo podrías darle a alguien que esté en su casa en este momento soñando con difundir su música? pues que que persigan su sueño y que sean ellos en realidad que sean ellos que hagan lo que en realidad ellos sientan no que no que no hagan las cosas por moda sino que hagan las cosas por lo que en realidad ellos sientan por lo que en realidad les guste y que que se enfoquen que trabajen duro que el enfoque es lo más importante que mientras más enfocado uno esté pues uno y uno trabaja duro al tiempo uno ver a la recompensa y pues en este camino hay mucho mucho desenfoque que uno pues tiene que aprender a lidiar con eso y y a pesar de todo mantenerse enfocado para lograr el objetivo que uno quiere Exacto y alejarte porque ha sido como muy muy coherente con lo que haces no te has alejado del circo mediático no de ser que te hablen por escándalos o por esto que puede ser a veces mucho muy fácil no hay un recurso también muy sencillo para los artistas pero eso no te puede eso te puede ayudar pero a la misma vez te puede perjudicar ¿entiendes? yo siempre yo soy una persona discreta ¿entiendes? soy una persona vuelvo y repito que tiene familia y pues hay cosas que que no no me gusta cruzar esa línea ¿sabes? cosas que puedan afectarle a mi familia también y pues siempre he sido cuidadoso con eso y pues ¿sabes? nunca me ha gustado tampoco estar involucrado en bochinche ni en controversia me gusta más que pues que sepan de mí por mi música por mi talento y por las cosas bonitas que uno hace Exacto de este EPIC es muy diferente entonces obviamente la gente ahí lo reproduce tiene millones de reproducciones en plataformas ¿eso lo tomas en cuenta realmente? ¿a Mickey Woods le importa ser el número uno todo el tiempo? Pues fíjate este bizcocho es muy grande el bizcocho es muy grande ¿sabes? si el número uno llega ¿quién no quiere ser el número uno? todo el mundo quisiera ser el número uno pero si el uno no trabaja tampoco para o uno no se va a matar por ser el número uno si el número uno llega pues amén gracias a Dios pero también ser el número uno trae otro otro tipo de 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 peso y de cosas ¿entiendes? que también hay que aprender a lidiar con eso yo pues sigo mi proceso sigo mi confiando en Dios que sabe que mi momento va a llegar sigo trabajando sigo dándole música a mi fan tengo un fan increíble que me siga apoyando y pues mientras yo tenga musa y pueda seguir haciendo buena música yo soy yo estoy contento ya que pues eso es lo que siguen mis fanáticos y vuelvo y repito ya que cualquiera quisiera ser el número uno pero el número uno llega perfecto si no mientras yo siga viviendo de la música para mí eso es una bendición ¿y sigues en búsqueda de ese prime? ¿cómo así? o sea de tu masterpiece de ese disco que te marque que digas hago historia con él ¿crees de haberlo conseguido o estás en búsqueda? no, no, no sí tengo temas tengo temas que hasta el set tienen más de 200 millones de views en YouTube ¿sabes? un montón de antes de morirme es uno de ellos temas que donde quiera que yo voy donde quiera que yo voy en el mundo yo me atrevo a cantar ese tema y yo sé con que no sepan español lo van a cantar porque en verdad el tema está bien duro y pues tiene los números también pero seguimos trabajando en busca de más ¿sabes? en busca de ser mejor de ser mejor persona de ser mejor artista de seguir creciendo seguir cumpliendo metas y sueños y pues seguimos trabajando en eso muchos de los fans es como nada más la colaboración con Ryan Castro ¿no? creo que esto lo quisiste hacer mucho más personal pero ya tienes un EP por ahí ¿no? preparándose en el que sí tienes muchas colaboraciones que la gente está ansiosa de saber qué va a pasar con Mickey Woods y no siempre me gusta ¿sabes? nunca he tenido en todos mis proyectos mucho featuring pero siempre trato de meter uno que otro obviamente no voy a hacer un EP de yo solo tampoco pero tampoco voy a hacer un EP o un proyecto de todos los temas featuring ¿sabes? no es mi estilo pero tengo mucho featuring que a mí me gusta siempre como que regarlos ¿entiendes? meterle tres aquí ponerle dos acá cinco acá aquí en este hice uno nada más ¿sabes? variarlo pero en este próximo EP posiblemente venga más featuring porque escuchaba ¿no? que ya tienes algunas colaboraciones ya listas ahí para que estés pendiente sí, sí, sí tenemos muchos temas ya ready que es cuestión de ejecutar el plan y atacar exacto oye en México has trabajado con Alemán ¿qué opinas de las nuevas fusiones también de la música regional mexicana con el trap con el reggaetón ¿te gustaría también entrarle por eso? aunque sé que tú tienes tu estilo sí, sí no, no súper duro súper duro yo soy fanático de la música en general y pues no descarto ninguna oportunidad sea con un mexicano sea con un chileno con un colombiano sea un artista nuevo sea un artista mundial no descarto ninguna oportunidad me gustaría hacer corrido hacer otro tipo de música también pero todo su tiempo cuando llegue la oportunidad nosotros vamos a estar ready para eso exacto tienes ahora sí que temas de todo tipo más tiraderas más rudos unos también que para que la gente se lo pase muy bien tengo tengo varios romantiqueos tengo trap tengo trap comercial tengo tema romántico tengo temas de vivencia tengo trap maleanteo yo mi carrera siempre me he enfocado en hacerle todo un poco y pues puedo decir que sí pero en la onda de tú sentirte ¿cuál es en lo que te sientes mejor cantando qué tipo? pues me gusta en verdad el trap el trap como tal ya que pues en el trap me da espacio para cantar de lo que sea de vivencia para una jevita para un maleanteo para una fronteadera y pues el trap es lo que me gusta más hacer exacto has sorprendido de todo este tema con Manuel Turizo que era súper lento y que la gente no se esperaba que tú entraras al punch o sea que de verdad es que siempre hay una reinvención de tu parte no sé qué te gustaría hacer que no has hecho muchos dices no todavía tengo muchos sueños entre esos sueños ¿cuáles están? podría decir se puede decir que llegas a hacer conciertos coliseos hacer mi propio concierto que esté un estadio lleno en diferentes partes del mundo yo he cantado en miles de discotecas miles de shows miles de tarimas grandes pero no he tenido la oportunidad de hacer mi propio show en un venue grande como tal aquí en Puerto Rico lo iba a hacer pasó lo de la pandemia no se pudo hacer pero estamos en el proceso de hacer algo aquí en Puerto Rico otra vez justo porque ese es uno de los grandes retos y también con una de esas espinitas que aún tienes por sacarte en Puerto Rico en el coliseo sí 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 la gente ya está esperando Miki obviamente Bill Diffrent está ahí ¿cuál de estas canciones es quizá la que más te gusta de todas de todas me gusta me gusta la de Apretar me gusta la de Cristo me gusta la de Rayan Castro son las tres que más me gustan del EP pero sin quitarle mérito a ninguna hasta no me dañes el mood que es un reggaetón como para estar en la discoteca hay otros tracks que es Bill Diffrent que es el intro como tal hay unos skits que también le metí al EP para hacer algo diferente que vaya con el concepto del disco pero esos tres temas que te mencioné son los que más me gustan ¿alguno de estos temas podría sorprenderte obviamente como antes de morirme que nunca pensaste el impacto que iba a tener? pues fíjate con Cristo y con el de Parchal siento que puede pasar algo algo grande pero todo a su tiempo o sea todo cuando todo sigue fluyendo gracias a Dios pues los temas siguen cogiendo números los fanáticos los siguen los siguen escuchando y pues llegará el momento que tal vez pues se monte un tren en TikTok así de la nada y boom ya se coronó ¿te llama la atención eso? te dices ok me gustaría convertirme en un trend en este momento y hacerme viral mundial pues fíjate eso es eso es algo que le suma a la canción como tal sabes uno no trabaja para eso pero si llega llegó ¿entiendes? y pues no podemos tapar el sol con una mano eso es lo que están los fanáticos ahora mismo en TikTok o sea el tema no mejor no se lo saben pero se sabe en una línea la hacen un tren y ya el tema se va viral y ya el tema es el más duro del mundo ¿entiendes? ha pasado con muchos temas y pues ¿qué te puedo decir? eso es lo del momento y pues si llega llegó oye Micky el tiempo se acaba pero en este proceso de estos ocho años las cosas se te han dado muy poco a poco ¿no? que eso creo que es lo que más has disfrutado de todo que no ha sido un golpe de fama sino que ha sido manteniendo tu carrera y sustentándola poco a poco en este momento en el que surgen todo el tiempo artistas nuevos artistas ¿no? que de pronto también desaparecen con los trends ¿cómo mantienes la carrera una carrera en estos tiempos? te puedo decir el trabajo duro y gracias a los fanáticos también como dije anteriormente pues se identifican conmigo saben cómo soy cómo es mi personalidad real saben que esto no es un personaje saben que esto no es que uno está en artistaje ni nada de eso o sea yo soy la misma persona con los pies en la tierra siempre y pues pienso que gracias a los fanáticos que son los que se han identificado conmigo saben cómo soy en realidad pues es por eso que se identifican tanto que me siguen apoyando uno sigue dándole contenido obviamente también dándole música música buena música que puedan identificarse tratar de no de no caer en lo mismo de no repetir palabreos de no repetir los ritmos y pues pienso que por eso me he mantenido relevante todavía todo este tiempo ya que sin tener que caer en lo en lo que hablamos ahorita ni en las controversias ni caer en lo en lo en lo que esté trending ¿entiendes? si llega si yo hago música si si de ahí sale un challenge o un trend y se y se pega pues se hizo gracias a esos fanáticos que me apoyan no porque se esforzó la vuelta ¿entiendes? y pues pienso que es por eso que me he mantenido relevante todo este tiempo y vamos a seguir relevante porque yo sé que tengo todavía mucho por mucho por dar un palabreo fresco ¿sabes? un flow fresco soy joven todavía y pues sé que tengo mucho para dar todavía y mientras como lo dices esa musa no desaparezca hay Mickey Woods para rato para rato así mismo oye finalmente ¿hay una diferencia entre el Mickey Woods y el Ángel Rodríguez Rivera? ¿qué te puedo decir? en verdad aunque me cueste difícil ¿sabes? no encuentro diferencia en realidad ¿sabes? obviamente pues cuando uno está en un sitio público pues el switch cambia automático a Mickey Woods ya que pues empiezan a pedirme fotos a veces estoy con la familia y empiezan a pedirme fotos ¿sabes? la gente empieza a preguntar cosas de la música ¿sabes? pero en cuanto a lo personal pues soy la misma persona ¿sabes? el mismo hombre la misma ética de trabajo la misma personalidad los pies en la tierra vuelvo y te digo siempre y pues me hace difícil notar como que alguna diferencia en realidad exacto pues Mickey yo te agradezco enormemente este tiempo para platicar finalmente te pido que tú le digas algo a todos tus OGs acá en México que esperan ya tenerte otra vez aquí de nuevo y verte también en shows y que hagas ahí con ellos siempre activaciones a todos mis fanáticos de México gracias por el apoyo bendiciones agradecido siempre por apoyarme por estar pendiente de mis cosas nos vemos en México pronto a devolverle ese cariño nos vemos en el hotel nos vemos en los shows espero que hayan más shows también que sé que ya se están cuadrando y pues nada Build Different disponibles ya activos y por ahí viene más música así que pendiente listo Mickey un abrazo fuerte todo el éxito te veo pronto en México y gracias 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 a ti un placer estamos activos listo pues él fue el gran Mickey Woods ustedes vayan y escuchen porque este hombre es diferente y ha hecho lo que ha querido en la industria y pues no se tiene que establecer a lo que se dice él hace música por amor y directo para todo su fandom yo soy Marco Rivero y nos vemos en la siguiente entrevista Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina